11 de la mañana con 42 minutos, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Hay cambio de ministro en el Ministerio de Hacienda, uno de los más importantes del país en medio de una crisis económica prácticamente sin precedentes, con un panorama realmente muy turbio de lo que hay que hacer. Ayer dejó de ser ministro, bueno, sí, ayer inmediatamente, su carta decía inmediatamente, dejó de ser ministro don Rodrigo Chávez, un desconocido para el presidente de la República, Carlos Alvarado, y quiero poner énfasis ahí porque recordamos que el presidente incluso dijo que lo conoció cuando lo juramentó porque don Rodrigo trabajaba fuera del país, e incluso el saliente ministro de Hacienda tuvo enfrentamientos con el presidente que lo desautorizó en varias ocasiones, pero además don Rodrigo expuso al presidente muy feo en las últimas semanas cuando le solicitó públicamente un veto que era absolutamente inviable desde el punto de vista político. Ante esta decisión, don Elian Villegas, el presidente del INSS, será el nuevo ministro de Hacienda, y por eso le pedí a don Elian que nos acompañara hoy unos minutos. Don Elian, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias Monumental. Muchas gracias don Randall, gracias a Dios, todo bien, aquí estamos con toda la energía y con todas las ganas de llegar al ministerio ya el próximo lunes. Esta entrevista me cuesta mucho, don Elian, porque no sé si felicitarlo o darle el pésame por salir del INSS y irse al ministerio de Hacienda, don Elian. No, no, yo creo que es un momento donde vamos a asumir una responsabilidad, yo por mi parte estoy muy contento y creo que siempre que se le pide a uno que asuma este tipo de responsabilidades, debe hacerlo con alegría, debe hacerlo consciente de lo duro que es el trabajo, pero de lo grande que es la recompensa, y creo que aquí la recompensa es un país que puede salir en una ruta diferente a la que llevamos en este momento, una ruta de mayor progreso, de mayor bienestar, y eso es en lo que tengo que concentrarme y en lo que tengo que pensar en este momento, en el color de la esperanza, eso es lo que nos interesa en este momento, una ruta positiva, y eso es lo que queremos ir a construir al ministerio de Hacienda. No, Elian, bueno, que he dicho que lo escucho tan positivo, pero ciertamente desde el punto de vista personal, abandona un puesto de una institución que si bien no está exenta de la polémica, por supuesto que sí es mucho menor exposición que en el ministerio de Hacienda, pero además sus ingresos, o los ingresos del presidente del INSS, no los suyos, los ingresos del presidente del INSS son mucho más altos que los ingresos del ministro de Hacienda, que es un puesto muchísimo más expuesto y desgastante, don Elian. Sí, claro, entiendo ese tema, pero le reitero, aquí lo importante más allá de ese tema es, la responsabilidad en este momento es una responsabilidad mayor, señor, nuestra intención es ir a hacer el mayor esfuerzo posible en beneficio de Costa Rica, tanto cuando llegué acá al INSS como cuando esté ingresando al ministerio de Hacienda, tengo presente que mi obligación, más allá de si gano más o gano menos, es dar lo mejor de mí, de mi capacidad, y a eso es a lo que vamos, a trabajar fuerte por Costa Rica, es el compromiso que hemos adquirido con el señor presidente de la República, es el compromiso que tenemos con todo el pueblo, porque ahora desde el ministerio de Hacienda cada decisión que se toma es una decisión que va a impactar directamente en el resto de la población, y por eso hay que ir con mucho positivismo, con mente fría, con mucho análisis, y con una gran apertura para oír a los distintos sectores y a las distintas personas ampliamente conocedoras del quehacer hacendario costarricense. Don Elen, usted me haría un favor que podría parecer muy burdo, pero es que yo soy un poco toque con eso, ¿usted podría bajar un poquitico la cámara para verlo completo? Exactamente, Don Elen, ve, era efectivamente algo súper burdo. Yo le recuerdo a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que pueden mandar sus consultas para un puesto clave, el nuevo ministro de Hacienda lo pueden hacer a través de Facebook, en Noticia Monumental o a través de WhatsApp en el 89935-93935. Don Elen, ¿desde cuándo le ofreció el presidente el puesto de ministro de Hacienda? Bueno, más que desde cuándo, yo creo que aquí lo importante es que me ofreció un puesto que requiere de muchísima confianza por parte del señor presidente de la República, y en este caso lo que me dijo es que para él era muy, muy importante llevar adelante algunos cometidos y pues que le parecía que por la trayectoria que habíamos tenido acá en el Instituto Nacional de Seguros era el momento idóneo para que de alguna forma yo me descolgara de acá y fuera a asumir esta responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Claro, entiendo las razones, pero ¿se lo ofreció la semana pasada? No, no, señor, no fue la semana pasada. ¿Esta misma semana fue? Sí, fue algún día de esta semana, dejémoslo por ahí mejor. Bueno, claramente no fue ayer, don Elen, porque digo, ya cuando se anuncia la salida del ministro se anuncia su llegada, así que tengo tres días más, lunes, martes y miércoles, para que escoja cualquiera de esos. Don Elen. Sí, señor. Sí, sí, dejemos el día ahí, fue un día de esta semana que conversó conmigo y bueno, son temas que además hay que conversar con la familia y que hay que analizar con mucho detalle, pero bueno, fue un proceso muy rápido realmente. No, Elen, ¿cuál será su prioridad como Ministro de Hacienda? Hacienda tiene un montón de temas que entiendo que muchos son importantes. El contrabando, también el tema de los ingresos, el recorte de gastos, el ajuste de presupuestos. ¿Cuál será su prioridad como Ministro de Hacienda? La prioridad la ha definido el señor Presidente de la República. Él me ha dicho, el tema número uno es proteger a Costa Rica durante la pandemia. Yo sé que probablemente usted, don Randall, y la gente que está oyendo nos dice, y bueno, esa es la labor del Ministro de Salud, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Hacienda ahí? Sí, bueno, nosotros no vamos a ir a aplicar medicinas, pero todo lo que es la protección de Costa Rica durante la pandemia requiere de un esfuerzo fiscal muy grande. Nada más imaginémonos lo que cuesta todo lo que es el bono proteger, mayor gasto en medicinas, mayor gasto en cuidar las fronteras, y al final todo eso tiene que ver con un esfuerzo fiscal importante que tiene que salir de algún lado. Y bueno, el señor Presidente ha dicho, lo primero que debemos hacer es cuidar a los costarricenses durante la pandemia. Así es que esa es la primera obligación en la que nos vamos a centrar. En segundo lugar, es importante entender que Costa Rica definió una ruta de su marco fiscal. Esa ruta la definió precisamente en el 2018 con la ley 9635, una ley que no es producto de un acuerdo entre un par de partidos, sino que es prácticamente un acuerdo nacional. Es una ley detrás de la cual estuvieron cámaras, economía social, distintos partidos políticos, y donde hubo al final participación de poder ejecutivo, poder legislativo, incluso el poder judicial, mediante la sala constitucional y una sentencia interpretativa. Entonces, ahí está ya definida una ruta clara y es la ruta a la cual nosotros tenemos que acogernos, a la ley 9635, todo el ordenamiento legal completo, pero esa ley en particular que viene a definir aspectos que son importantes en lo que es propiamente el camino que debe seguir el Ministerio de Hacienda. Claro, pero ¿cómo se materializa, por lo menos en algún aspecto más específico, eso de cuidar a Costa Rica o a los costarricenses en este momento? Porque efectivamente tiene que salir plata para todas las medidas que estamos tomando. Lo que pasa es que cuando usted necesita en su casa, don Elian, recursos para hacer algo de emergencia, tiene dos opciones, o deja de gastar en algo y lo utiliza en esa emergencia, o busca ingresos y los utiliza en esa emergencia. ¿El centro de esta prioridad que le ha pedido al presidente es disminuir el gasto o es buscar financiamiento? Inicialmente, yo lo que le diría es que van las dos direcciones, ¿verdad? No necesariamente son excluyentes. En primer lugar, vamos a sentarnos a revisar el gasto. Es importante que con ojos diferentes, con ojos frescos, nos sentemos a ver qué se está gastando, en qué se está gastando, ¿es necesario ese gasto o no? Es lo que hacen, han tenido que hacer muchas familias costarricenses en medio de esta situación en la que estamos, y es lo que debe hacer el Estado. Es una forma congruente de actuar del Estado, hacer esa revisión, y eso va a ser una labor que tenemos que ejecutar en los primeros días. Y, por supuesto, mientras tanto, también vamos a buscar fuentes de financiamiento de esos gastos. Vamos a llegar a definir cuál es el gasto necesario, cuál es el gasto que ese Estado realmente requiere, y a partir de ahí, ok, definimos entonces, si este es el gasto que requerimos, estos son los ingresos que tenemos, y ocupamos buscar mecanismos de financiamiento para el resto que en este momento no tenemos cómo financiar. Entonces, inicialmente, hay que revisar el gasto, y hay que recortar el gasto. Eso es imperativo y es una de nuestras primeras labores. Una de las... Bueno, me parece, además, que la herencia más importante que deja Rodrigo Chávez al Ministerio de Hacienda, don Elian, es haber desarmado completamente el equipo de Hacienda y hacer uno nuevo. Y uno de los riesgos que existían cuando pasó eso, y algunos lo advertimos, es que el ministro no durara mucho. Le digo esto porque quiero preguntarle cómo se siente con el equipo de Hacienda, o si usted planteará su propio equipo en Hacienda. Bueno, vamos a revisar. Yo hasta el lunes, precisamente, llego al Ministerio de Hacienda, ahí será cuando podré ver el tema del equipo. Sí entiendo perfectamente, tengo claridad en que lo que menos tengo es tiempo, y que cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que ser sumamente rápida. Pero, por respeto a la gente, sí, espero llegar el próximo lunes al Ministerio, poder conversar con las personas que están ahí, que en este momento están haciéndose cargo de una situación muy delicada, y, pues, a partir de eso, tomar algunas decisiones. Siempre será importante, por supuesto, en estos temas recurrir a la experiencia. No es un momento para improvisar, es un momento donde tenemos que buscar gente que tenga el conocimiento, el camino andado, y a eso nos dedicaremos también en los próximos días. Pero, le reitero, quiero primero llegar al Ministerio de Hacienda para saber exactamente con quiénes estamos contando en ese ministerio. Qué cosa, don Elian, sale de defender el SOA todos los noviembres a ir a defender el impuesto a la propiedad de los vehículos en el marchamo, que seguirá siendo su tema. Ya aquí no le voy a hacer yo más preguntas específicas mías, sino que hay un montón de preguntas que le hace la gente. He intentado agruparlas. Una de esas es un abogado en el Ministerio de Hacienda. Lo han criticado mucho por eso. No sé si ha visto las redes sociales. Algunas personas creen que debería ser un economista. ¿Usted qué les dice a ellas? Bueno, yo tengo alrededor de 25 años de estar en el sector financiero. Soy de formación abogado, pero también creo que tengo el suficiente conocimiento en toma de decisiones, sobre todo en el sector financiero. Sé que en el Ministerio contamos con muy buenos economistas, pero creo que aquí lo principal es ir a tomar decisiones, empujar la ejecución de esas decisiones y creo que tengo una trayectoria que me respalda. Ya vamos por cinco años como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. El miércoles le comunicamos a Costa Rica que la calificadora de riesgo internacional que ve el INSS le mantuvo la calificación de riesgo internacional. Y ahí hay que considerar un tema. El INSS es propiedad 100% del Estado costarricense y al Estado costarricense se le bajó la calificación de riesgo. Y a otras instituciones financieras muy importantes de Costa Rica se les bajó la calificación de riesgo. Y sin embargo, al INSS se nos mantuvo la calificación de riesgo precisamente porque se considera que el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de 95 años es un muy buen trabajo porque es una empresa fuerte financieramente porque es una empresa que está administrando bien su suscripción, su indemnización, su cartera. Y bueno, yo tengo cinco años de estar al frente de esta empresa y así es que creo que ahí también de alguna forma pues parte de eso es lo que hemos hecho también desde la presidencia. Así es que yo lo que le diría es que aunque soy abogado evidentemente no tengo ese título de economista que algunos señalan pero creo que tengo la suficiente experiencia y conocimiento para poder asumir esta cartera y para poder llevar la hacienda pública pues por las avenidas que ha definido la misma Asamblea Legislativa. Don Irene, otra pregunta que le hacen es si es cierto que usted pertenece al ala más izquierda del PAC. Bueno, primero aquí yo asumo el cargo desde un punto de vista del país, no estoy asumiendo ningún cargo partidista y en este caso yo déjeme decirle que creo que lo que he hecho mi trayectoria no tiene nada que ver con una ideología de izquierda una ideología de derecha, creo que soy una persona pragmática que analiza lo que se le presenta que toma las decisiones que en ese momento considera que son las adecuadas y eso es lo mismo que haremos en el Ministerio de Hacienda no es un tema de ideología es un tema de a dónde queremos llegar y lo que andamos buscando y a eso es a lo que nos vamos a concentrar ver cómo mejoramos la calidad de vida de los costarricenses desde la hacienda pública eso no tiene que ver con izquierdas o derechas eso tiene que ver con mucho sentido común con muchas buenas decisiones con mucha técnica y con oír a la gente de todos los sectores creo que desde que estoy en el INSS también he tenido pues una profunda relación con los distintos sectores empresariales del país y creo que ninguno de ellos me acusa a mí de ser izquierdista por darle un ejemplo don Enrique Gloff de la Cámara de Industrias quien jamás podría ser acusado de ser izquierdista le puede decir usted donde nos vimos hace poco nos vimos en el evento de la Cámara de Industrias donde nos dieron en INSERVICIOS el mayor galardón que otorga la Cámara de Industrias a la excelencia eso lo obtuvimos nosotros en INSERVICIOS ¿por qué? porque lo que nos preocupa es hacer las cosas bien es hacer las cosas con eficiencia y entendiendo que hay una función social que tiene el Estado y que tienen todas las empresas públicas no es un tema de ideología es un tema de hacer las cosas bien o hacerlas mal y queremos hacerlas bien no miren lo entiendo pero no me contestó y aprovecho para preguntarle hoy porque el lunes ya tiene prohibición ¿es de usted del ala más izquierda del PAC? no don Randall yo creo que si le contesté yo hoy tengo prohibición desde hoy tengo prohibición no de hoy desde hace 5 años tengo prohibición yo no puedo participar en política yo no participo en política pero creo que cualquiera que esté hablando de ideología lo que tiene que juzgar es mi trabajo y decir si mi trabajo es un trabajo ideológico o es un trabajo que tiene un profundo sentido práctico y un sentido financiero ahí están los números y los números son clarísimos en lo que hemos hecho a lo largo de los años hemos buscado que estamos sea eficiente y que trabaje bien en beneficio del país usted es un hombre de negocios pues sí en este momento en el INSE estamos en una empresa pública eso significa que esa empresa y como empresa tiene que ser eficiente y tiene que generar utilidad y en eso hemos estado don Elian le preguntan ¿qué piensa de la renta global? este vean entrar en esos temas puede ser un poquito complicado en este momento yo prefiero ese tipo de definiciones que las dejemos para un poco más adelante una vez que ya lleguemos a acuerdos incluso si fuera necesario tocar un tema de esos con el resto del equipo económico no vale la pena en este momento que salga el ministro de Hacienda designado con un criterio que tal vez no esté acorde con el criterio de otro miembro del área económica creo que lo fundamental aquí es primero un consenso interno y a partir de eso pues cada uno puede generar cuál es esa posición de gobierno que va a ser relevante para los ciudadanos así es que en este momento yo preferiría reservarme ese tipo de criterios lo entiendo claramente una diferencia entre don Rodrigo y usted que usted es más prudente ¿qué piensa del aumento de impuestos? como le decía don Randa lo primero es es ver exactamente cuál es el gasto necesario del Estado y aquí cuando le digo el gasto necesario es entender que a veces todos decimos bueno yo quiero gastar en A, B y C pero lo único realmente necesario puede ser que sea el gasto A el gasto necesario del Estado va a ser el gasto que vamos a llevar adelante a partir de ese gasto necesario vamos a ver con qué dinero de ingreso contamos y una vez que sepamos cuál es la diferencia entre una y otra cosa tendremos que ver cómo financiamos la diferencia la diferencia se puede financiar de distintas maneras no sólo impuestos entonces vamos a revisar eso si fuera necesario hablar de impuestos lo hablaremos pero será una vez que hayamos definido el gasto necesario pero entonces usted se compromete a eliminar los gastos superfluos vamos a hacer un esfuerzo grande yo mi compromiso es que vamos a revisar eso y si hay gastos superfluos que se puede eliminar lo eliminaremos pero más allá de superfluos yo creo que a veces hay gastos que no es que sean superfluos pero tal vez que no es el momento adecuado para hacerlos y entonces lo que tenemos que ver es dónde estamos como país en este momento es igual que todos los que nos están oyendo cómo están en la casa en este momento bueno probablemente están con una condición económica más estrecha de la que estaban hace seis meses y entonces a la larga en aquel momento habían definido un gasto por decirle algo no superfluo pero un gasto de vacaciones habían pensado salir a un hotel muy lindo e irse de vacaciones y bueno en este momento lo que dicen es aquellas vacaciones eran necesarias y eran necesarias y hoy probablemente son más necesarias todavía porque necesitan salir de todo el estrés en que estamos pero bueno hoy tal vez pueden hacer las vacaciones pero tal vez ya no van a hacer el gasto que iban a hacer antes en vez de irse ocho días se van cuatro por decirle algo entonces ahí están reduciendo su gasto igual tiene que hacer el estado el estado tiene que revisar en qué realmente ocupa gastar y dónde puede recortar y eso es parte de lo que tenemos que hacer en estos primeros días ok usted se compromete a recortar el gasto pues sí claro es parte de lo que nos toca yo entrevisté antier al presidente del banco central don rodrigo cuero después de una publicación del diario la nación y él me dijo que a él le parecía porque no es una propuesta de él que costa rica debería empezar ya a discutir a mediano plazo es decir a dos o tres años un aumento del IVA pero que le encantaría y no veía ninguna ninguna situación de por qué no podría empezarse a discutir ya aunque se aplique en dos o tres años ¿a usted qué le parece don Elio? me parece que es el tipo de discusiones que es necesario tener primero dentro del consejo económico con el señor presidente de la república y una vez que se tome una decisión de ese tipo pues será el señor presidente quien haría el anuncio y quien arrancaría con la discusión pero no seré yo quien en este momento pues lance ese tipo de temas porque me parece que no es prudente hoy hacerlo le reitero lo de la prudencia y le hago la última pregunta don Elia el ministerio de hacienda acaba de publicar hace unos minutos el informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal y dice hacienda que en términos globales revela que de las 230 entidades y órganos que atendieron en tiempo lo requerido el 81% cumplió con la regla fiscal en el primer trimestre del año y el 19% excedió el crecimiento del 4,67% en el gasto corriente presupuestario usted pondrá mano dura en el cumplimiento de la regla fiscal don Elia pues llegaremos a revisar eso de inmediato y por supuesto que tomaremos las medidas que haya que tomar hablaremos con quien tengamos que hablar y solicitaremos el apoyo que se requiera para que estas instituciones se metan dentro de la regla fiscal don Elian muchas gracias por estos minutos le deseo mucha suerte si le va bien al ministro de Hacienda le va bien al país así es que yo espero que le vaya muy bien don Elian y tal vez aún no pueda entender su decisión pero claramente y hoy lo ha demostrado decidió con valentía y no solo eso sino que se ha mostrado muy prudente algo que diferencia a la última gestión en Hacienda don Elian muchas gracias muchas gracias a usted don Randall y muchas gracias a todos los radioescuchas que tengan un muy buen día gracias a todos